A los que creyeron en nosotros. A los primeros técnicos que recomendaron nuestros productos. A los distribuidores que compartieron nuestra visión. A los agricultores audaces que confiaron en la tecnología natural para sus cultivos. A todos ellos y a los que se han ido sumando año tras año en muchos lugares. Gracias. Gracias a vuestro apoyo hemos ganado el Premio Nacional de Innovación. Y por eso queremos seguir compartiendo con vosotros nuestra ilusión y nuestro trabajo. Para continuar aprendiendo del campo e innovando la agricultura. Seipasa. Premio Nacional de Innovación 2020.